En un ranchito apartado, allá en lo alto de la sierra Vivía un hombre muy aislado, como si fuera una fiera Siempre bajaba al poblado, sin que la ley lo supiera Montando un caballo sarco, casi siempre se veía Tal vez buscaba un cariño, que tanta falta le hacía Era la flor más hermosa, de Hacienda Santa María Su sueño más anhelado, por fin se le realizó Y en ancas de su caballo, a esa joven se llevó Pensó formar su familia, y no se le concedió Tenía cuentas pendientes, con soldados y rurales El gobierno lo buscaba, desde que vivían sus padres Él por su parte deseaba, olvidarse de sus males Aquella noche de octubre, los soldados lo rodeaban Tal vez pensaba rendirse, y le mataron su amada Hacía estragos con su rifle, a todo el que divisaba Esto les va a salir caro, y nunca van a prenderme Yo no les doy ese gusto, jamás podrán fusilarme Con el último cartucho, yo solo voy a matarme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!